hola cómo están bueno desde ya hace mucho tiempo quería realizar este vídeo bueno quería contarles sobre el por qué me gusta tanto la banda de The Cure es por la gran historia de amor de Robert Smith y Mary Polly. Creo que la historia más bonita del rock es la historia de Robert Smith y Mary Polly para hombres y mujeres de entretenimiento tiende a ser un camino complicado cuando se trata de amor y relaciones para Robert Smith ha sido diferente. Robert conoció a su esposa cuando tenía 14 años durante una clase de drama ambos asistían en el mismo colegio. En la adolescencia Mary Polly solía ser modelo además trabajaba como enfermera con niños discapacitados y por su parte Robert conformaba a la banda de The Cure. Cuando la banda no era tan sólida ella tenía que trabajar y por esa parte ellos estaban separados. Cuando la banda se hizo famosa ella dejó su trabajo para acompañarlo en todos los conciertos y giras que realizaba la banda. Se casaron en 1988. Un regalo de boda que le hizo Robert Smith a Mary Polly fue componerle una canción, la canción titulada Love a Song que en español significa canción de amor y la cual se hizo muy exitosa. Además Mary Polly sale en algunos vídeos de la banda, es el caso del vídeo Just Like Haven. Y también Robert Smith señala que es la inspiración de sus canciones. Ellos no tuvieron hijos por mutuo acuerdo porque señalan que no se sienten preparados para esa responsabilidad. Robert dijo, sé lo que los dos nos estamos perdiendo pero creo que está compensado con la posibilidad de seguir siendo con ella como la primera vez que nos conocimos. Hasta el momento llevan casados cerca de tres décadas, treinta y un años de matrimonio y nunca han tenido ningún conflicto para separarse. Como Robert Smith dijo, pocas personas logran casarse con su primer amor y pertenecer tanto tiempo juntos. Con esto termino la historia de amor de Robert Smith y Mary Polly. Solamente esa es la historia. La historia de la conformación de la banda de The Cure es bastante larga, tal vez la haga en otro vídeo. Pero como alguien dijo, The Cure siempre va a ser la mejor banda de la historia. Por el estilo gótico que ellos influenciaron, además por las canciones que componen y creo y concuerdo con las personas que dicen que el mejor álbum de The Cure fue Desintegration y es la verdad. Como también alguien señaló que The Cure está en todas partes. The Cure está en las películas, The Cure está en los dibujos animados y está en todas partes. Y por eso creo que quedará la trilogía en la historia. Con esto termino, espero les haya gustado. Y saludos. ¡Chau! ¡Gracias! Gracias.